Las noticias más importantes por la tarde. En una resolución a todas luces ilegal, el predio de la delegación de San Antonio Tlayacapan, que era rellenado con camiones llenos de grava y escombro para robarle espacio al lago de Chapala y que fue clausurado por el ayuntamiento, cuenta con escrituras. Un notario avaló la compra-venta de un terreno que es propiedad de la nación. El bosque de Tapalpa ha afectado por incendios forestales este año, ya busca ser urbanizado. Las empresas Tierra y Armonía y el Portón del Nogal quieren apropiarse de 48 hectáreas, lo que requiere autorización federal para talar un estimado de 5.776 árboles y hacer el desmonte para construir 36 cabañas, vialidades, infraestructura y amenidades. Pese a que la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco tiene 30 años de existencia, los zapatíos no tienen claridad de qué hace ese organismo. Uno de cada tres desconoce qué institución protege los derechos humanos y más de la mitad no cree que esa institución mantenga independencia del gobierno estatal. Tras un año de complicaciones, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, el INAI, está de pie, promoviendo en la FIL los derechos de las personas a la información y a la protección de sus datos personales, demostrando que no se puede dar marcha atrás, sentenció la presidenta de dicho organismo, Blanca Lilia Ibarra, quien urgió al Senado de la República a designar a los consejeros que faltan en el instituto. Como de Ripley, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México confirmó el hallazgo de una toma clandestina de hidrocarburo al interior de una vivienda. Esta se encuentra en la Alcaldía Venustiano Carranza. El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció y admitió que no pudo reformar al Poder Judicial en su administración y afirmó que le corresponderá a la siguiente realizar este ajuste. El subsecretario de Seguridad Pública, Luis Rodríguez Bucio, exhibió a tres jueces que con sus fallos favorecieron a presuntos delincuentes en casos como el de El Nini o del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. Tras una compleja operación este martes, los 41 obreros atrapados desde hace 17 días en el túnel que se derrumbó bajo el Himalaya, en el norte de la India, fueron rescatados. Francia ampliará las prohibiciones del tabaco a espacios públicos como las playas, los parques, los bosques y los alrededores de instituciones públicas como los centros escolares, dentro de un plan que incluye además fuertes subidas de precios de los paquetes de cigarrillos en los próximos años. Con nuevo manager, los charros de Jalisco inician serie esta noche como local ante los mayos del Navojoa. El experimentado Benjamín Gil tendrá la meta de cambiar el rumbo de los resultados de la novena jalisciense. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!